no hola amigos de youtube aquí tutoriales omar trayéndoles un nuevo video en este video les traigo lo que es un pequeño regalo a mis 64 suscriptores yo se que no son muchos pero para mi ahorita no es el... no es lo que yo tenia pensado conformarme con esto no? yo quiero llegar a mas no a los 500 para ser partner no? yo quedo formada sin mas y es un gran comienzo en un periodo de 3 meses se puede decir asi y bueno les traigo un pequeño regalo de white papers aqui esta que subió por mi y lo que hay que hacer es darle click de echo y me extraer aqui y esperamos a que se extraigan los white papers y ya les dejara dos una imagen y una corqueta esta imagen esta imagen es del team master wellness social team del que estoy actualmente mira, mira, mira esta muy buena esta imagen y... y... doy créditos agradecimientos no voy a decir que yo la hice no porque soy una gran mentira la hizo de rambo 13 u 1 bueno en la descripción del video les dejo en mi canal tienen muy buenos videos tutoriales y bueno procedemos y... ahora la carpeta que les dejo y seran los white papers y seran los white papers de regalo que yo les dejo con todos estos estos son algunos de los que hice en mi con el escritorio de mis videos interiores por ejemplo y... 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 vamos a ver esta es la que tenía ahorita cuando empecé el video y... 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 hay muchos para que las pongan en mi con el escritorio vean muy bonitos y... todo eso espero que se las descarguen están muy buenas y... chicas chicas bueno y... las pongan en mi dos 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 Son en HD estas imágenes, y bueno, sí, se va muy bien, son 81 imágenes, sí, son 81, para hacer video tan largo yo ya se lo dejo, espero que se la descarguen, un saludo a todos, y también un saludo al Team Master Windows XP que se acaba de cerrar la convocatoria, somos 6 en total, y más el canal de Team que está en mi box, espero que pasen por sus canales, y suscríbanse a mí y a los de él, no les tomará mucho tiempo y sería muy bueno hacer que mi parte, es todo un saludo, suscríbanse, y adiós.